Una de las costumbres que tenemos los cubanos es colocar un vaso de agua a una persona fallecida. Esto ayudará a que descanse su alma en paz. Otra de las creencias de los cubanos es que en el mes de mayo tienes que bañarte con la primera llovizna o la primera lluvia. Para tener buena suerte el resto de todo el año. Gracias por ver el video. Barrer la casa con cáscaras de huevos, esto trae buena suerte y limpia toda tu casa. Barrer la casa con cáscaras de huevos, esto trae buena suerte y limpia toda tu casa. Las lechuzas y los gatos negros para los cubanos son de mala suerte. Barrer la casa con cáscaras de huevos, esto trae buena suerte y limpia toda tu casa. Las tortugas pequeñas o jicoteas y perros en la casa por el contrario traen buena suerte. Además recogen todas las enfermedades que les puede dar a cualquier miembro de la familia. Si tú sientes zumbidos en los oídos, de seguro alguien está hablando de ti. Un familiar, un amigo, alguien, pero alguien está hablando de ti. No hay sábado sin sol, independientemente de cualquiera que sean los pronósticos del tiempo por el resto de la semana. Las mujeres embarazadas no deben presenciar ni eclipse de sol ni eclipse de luna. Pues los hijos pueden salir con manchas en la piel. Las mujeres abiertas no deben presenciar ni eclipse de sol ni eclipse de sol ni eclipse de sol ni eclipse de sol ni eclipse de sol. Ofeaía 25 gatos no tiene presenciar ni Coronavirus. Las mujeres embarazada no deben presenciar niтории, hacen Pode makesr。 Las mujeres embarazadas no deben presenciar Minnie. Gracias por ver el video.